Hemos podido conversar con algunas personas que viajaron desde el interior del país hasta la ciudad capital para finiquitar los trámites que ya tienen en marcha, temiendo que más adelante si se llegase a concretar una ruptura de relaciones, quedasen en el limbo y sin respuesta o desprotegidos. Diligencias como fe de vida, inscripciones en el registro civil, apostilla, homologación de documentos, todas esas figuran entre las principales preocupaciones de esos españoles que residen en Venezuela, pero por otra parte también hay gran preocupación por la posibilidad de que se interrumpa la conexión aérea y es que esos 120.000 españoles que residen, antes la cifra era mucho más, estaba cercana al medio millón. Muchos de ellos han decidido regresar a España, migrar como parte de esta diáspora venezolana en los últimos años. Para quienes quedan aquí eso significaría dejar de ver a sus seres queridos. Temo no poder salir luego y no poder sacar a mis hijos de aquí. Cuando leí la noticia dije tengo que venir a buscar mi documento de una vez. Obviamente aquí el resguardo para uno, o sea, este pedacito del consulado para nosotros es un pedacito de España aquí en Caracas, en Venezuela, y el no tenerlo sería terrible. Gracias. 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 Gracias.